¡Suscríbete al canal! En cambio en el opening voy a mencionar 4 escenas que creo que son las más importantes Y después claramente ya continuaremos con el análisis del capítulo y del avance Pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis Y muy bien como dije hablando sobre las escenas que se nos mostraron en el opening Primero que nada de entrada vemos una escena en donde está Setsuna y se ven algunas imágenes delante de ella algo borrosas En donde vemos a Seshomaru y a Rin Por lo cual si había alguna pequeña duda aún de que ellos dos no fueran pareja pues creo que ha quedado eliminada Debido a que incluso después de esto vemos a Moroja y delante de ella otra vez nos muestran escenas borrosas pero de Inuyasha y Aome Después de esto se nos muestran algunas escenas que representan a cada una de las protagonistas Pero la que vamos a analizar aquí es a Moroja ya que es de la única que se nos muestra realmente algo importante Y es que se nos revela a un nuevo personaje el cual posiblemente sea el maestro de esta Y como vemos en estas escenas parece ser que el maestro murió y que no precisamente le dejó la deuda porque quisiera Sino porque ya no pudo cumplirla Pero bueno estas son especulaciones pero creo que se me hace lo más lógico respecto a esto Y después nos muestran los posibles últimos combates que vamos a ver Porque vemos a Towa y Moroja peleando contra los dos cuatro peligros restantes Por otra parte vemos a Setsuna peleando contra Zero Un personaje que se nos revela en este mismo capítulo Y por último vemos a Seshomaru peleando contra Kirinmaru Que realmente esa pelea la quiero ver Continuando con lo que se nos mostró Vemos una escena en donde Setsuna cae y al final se encuentra con Rin Lo que posiblemente nos quiera indicar una especie de sacrificio por parte de esta No lo sé pero bueno es lo que se me hace más lógico al ver esta escena Y por último lo que se nos revela en este opening Es que parece ser que Towa si va a entrar en algún punto en forma Berserk Que de hecho una vez que vimos la forma de Setsuna Creo que muchos empezaron a teorizar sobre la posibilidad de que Towa también entrara en esta forma También se nos muestra que está relacionado con el eclipse Por lo que puede ser que tal vez ella no entraba en esta forma debido a este Pero bueno ahora sí ya una vez terminado este pequeño análisis del opening Comencemos con el análisis del capítulo Y muy bien primero que nada se nos muestra una escena de cómo es que Riku se encuentra con una pueblerina A la cual aparentemente va a salvar Y de hecho es lo que va a desembocar todo lo que sucedió en este capítulo Y bueno ahora sí vemos a nuestras protagonistas yendo hacia la tienda de Hubei Y claramente Moroja se encuentra algo molesta debido a que a pesar de que derrotan a muchos demonios No pueden obtener ninguna recompensa Y es ahí en donde Setsuna le dice que en primer lugar porque la obtuvo A lo que Moroja responde que fue debido a ese maestro Lo cual ya nos relaciona desde un principio lo que vimos en el opening Además de que justamente se nos dan los primeros indicios de lo que vamos a ver en uno de los siguientes capítulos Ya que se han revelado los nombres y parte de las hipnopsis de estos De hecho hicimos un video por si quieren ir a verlo Y algo que me pareció importante es que parece ser que Moroja aún guarda el amuleto de buena suerte Que le dio su abuelo Por lo cual sí Moroja es alguien de corazón muy puro Y ahora sí una vez que llegan a la tienda de Hubei Se encuentran con una pueblerina muy hermosa La cual lleva por nombre Tamano Y fue exactamente la chica a la que había salvado Riku El cual de hecho también se encontraba ahí Y les explican que al parecer Tamano escapó de Homura Un dios malvado de las montañas del norte El cual la mantenía encerrada como si fuera su esposa Debido a que ella era muy hermosa De hecho se nos comenta que ella antes vivía en las montañas con sus abuelos Sin más o menos como Heidi podemos decir Y debido a esta belleza que ella poseía Le llegaban regalos y propuestas de matrimonio Incluso desde otras aldeas muy lejanas Pero ya que ella no quería irse del pueblo Rechazaba cada una de ellas Hasta que Homura llegó Y decidió raptarla literalmente Ella nos cuenta que en la mansión de Homura A pesar de que estaba nevando alrededor Ahí siempre había primavera Y que a pesar de que fue llevada a la fuerza En un principio estaba bastante bien Debido a que Homura la trataba con amabilidad Y cuidaba muy bien de ella Hasta que lamentablemente Comenzaron los ataques de celos de este Ya que incluso con que alguien la mirara Él lo calcinaba Tanto así eran los celos que Homura sentía Porque la miraran Que decidió encerrarla Y mantenerla cautiva Pero aún así Taman no logró escapar de ahí Lamentablemente cuando iba bajando las montañas Ya no podía más Y es ahí en donde se encontró con Rico El cual terminó por salvarla Y llevarla así a la tienda de Hubei Para que pidieran que mataran a Homura Y al escuchar esto Taman no dice que no puede poner a esas chicas en peligro Ya que Homura es muy poderoso Aunque claramente le dicen que no hay ningún problema Debido a que ellas no son simples chicas Sino que son princesas mitad demonio E incluso para convencerlas de hacer este trabajo Hubei les dice que si consiguen derrotarlo Tendrán una muy buena recompensa Por lo que obviamente Moroja no tiene ningún problema Y es así como las tres terminan por ir a derrotar a Homura Y es aquí en donde se nos menciona uno de los puntos claves de este capítulo Debido a que Riku dice que en lo personal Nunca va a entender las relaciones amorosas de los humanos Por lo que en primer lugar esto nos dice dos cosas Que de hecho incluso se nos recalcan al final del episodio Ya que vuelve a mencionar esto mismo Que las relaciones entre yokais y humanos Solamente traen destrucción Y bueno ahora sí los dos puntos que voy a mencionar a raíz de esto Primero que nada probablemente Riku sea un hanjo Debido a que directamente las relaciones así le parecen una pérdida de tiempo Y por otra parte recalcando el chip de Riku por Towa Debido a que él mismo menciona que nunca va a entender las relaciones amorosas Lo que claramente nos lleva a que va a haber una evolución sobre su opinión de estas mismas Y lógicamente la que posiblemente lo va a hacer cambiar de opinión respecto a esto Va a ser Towa Pero bueno ahora sí continuando con el episodio Las tres chicas llegan con Homura Al cual le revelan que Tamano ya no va a volver Por lo que comienza una pelea entre ellos En la cual Moroja es la que recibe el primer ataque Pero debido a que este es de fuego no le hace nada Ya que como recordaremos ella posee el traje de las ratas de fuego Lo cual la hace prácticamente inmune a este Y es así como Setsuna y Towa comienzan el ataque Y una vez que lo inician Homura se da cuenta de quienes son Y esto es debido a los ojos que poseen Ya que como sabemos tienen una perla en ellos Y es por medio de esto que se nos muestra un flashback En el cual se nos presenta a un hermoso demonio misterioso llamado Zero Y ya se nos ha dicho que este demonio es la hermana de Kirinmaru aparentemente La cual es precisamente la que le ordena a Homura que incendie este bosque Además de que el mismo Seishomaru se encuentra presente en este incendio Viendo como es que de una forma amenazante Zero Le dice a Seishomaru que si tiene algún problema con esto A lo que este simplemente no responde Demostrando así que está de acuerdo Y siendo sincera la verdad es que esto me trajo muchas dudas Pero lo que está pasando aquí directamente Creo que es que Seishomaru está de alguna forma infiltrado o algo así Con Kirinmaru debido a que precisamente esto parece alguna especie de prueba para él Por otra parte para que se vea tan tranquilo Para que dejen que quemen el bosque en donde se encuentran sus hijas Posiblemente tenía a alguien que las iba a salvar O que al menos iba a intentarlo Ya que como recordaremos a pesar de que Towa fue transportada a la era moderna Aún así queda Setsuna La cual tuvo que haber sido salvada por alguien en ese momento El cual posiblemente fue Yaken Ya que realmente me parecería lógico que él se haya encargado de salvarlas en ese momento Y claramente Towa al enterarse de esto Tiene una furia descomunal contra Homura Ya que él fue el culpable de que ella y su hermana se tuvieran que separar Por lo cual esto ya no simplemente se trata de lo que Homura le hizo a Tamano Sino que incluso es más personal Y es ahí en donde regresamos con Tamano y Riku En donde ella aún se siente algo culpable de poner a las chicas en peligro Por lo que quiere ir a ayudarlas Y es por esa razón que ella quiere irse Por lo que terminan pidiéndole a Takechiyo que los lleve ahí Y es así como continuamos con la pelea de nuestras protagonistas contra Homura En la cual a pesar del ataque que recibió anteriormente Moroja Aún así logra regresar Aunque a pesar del esfuerzo que están haciendo las tres Homura aún tiene muchísimo poder Por lo que termina creando un ataque verdaderamente bestial El cual si logra impactar contra ellas posiblemente no sobrevivan a este Y es así como justo antes de que lance este ataque Tamano llega a detener a Homura Cortando así de raíz su relación con este Lo cual pone demasiado triste a Homura provocando que ya no pueda seguir con la pelea E incluso este incendia su propio castillo por el dolor que siente Y es de esta forma que Riku termina por recalcar que no surge nada bueno de amar a un humano Pero bueno para terminar el episodio vemos como es que por fin Tamano puede ser libre Y regresar con sus abuelos Por lo que termina despidiéndose y agradeciéndole a nuestras protagonistas Y como siempre Riku algo oculto termina escuchando esta conversación Pero bueno esto es todo lo que vimos en este capítulo Y ahora si vamos a pasar con el avance El cual sin duda nos revela muchísimas cosas y creo que ya va a ser el punto cúspide para Hanyo no Yashahime Debido a que por fin regresan los personajes antiguos Y vemos primero que nada a Aome y a Inuyasha A los cuales les están entregando algo Y se nos reveló parte de las hipnopsis de este capítulo Y con la pequeña traducción que tenemos sobre esta Se nos dijo que van a hacerle entrega de unas perlas negras a Inuyasha Lo cual ya había comentado que posiblemente se trate de las perlas arcoiris Y puede que esta escena sea precisamente esa E intentando hacer una relación con las perlas Tenemos que recordar que la perla que tenía Inuyasha en el ojo También era una perla negra Por lo que puede ser que el origen de las perlas arcoiris Sea algo similar a la perla que tenía Inuyasha Aunque puede ser que esta misma escena Se trate de la entrega que le están haciendo a Inuyasha Del labial de su madre Debido a que en otra escena se nos muestra Como es que Riku le está dando este labial a Hosenki No sabemos si esto puede ser el presente O realmente si este sucediendo en el pasado Pero es muy probable Y continuando con las escenas Vemos una en donde nos comentan que se acerca un gran cataclismo Y es así como vemos una especie de meteoritos cayendo La verdad es que no estoy muy segura de que pueda representar esto Pero obviamente está relacionado con lo que vamos a ver respecto al eclipse De igual manera vemos una escena en donde Seshomaru está con Yaken Y llega otra persona Que la verdad no puede identificar muy bien quién es Debido a que se ve demasiado oscuro Tal vez esta persona podría tratarse de Inuyasha Debido a que después en otra escena pasan los dos juntos Además de que se dice que hicieron una especie de alianza Para evitar la tragedia Aunque también podría tratarse de Zero Debido a que esta es la que provocó el incendio Y la que parece estar poniendo a prueba a Seshomaru Y continuando con todo esto Vemos una escena en donde aparece Kirinmaru El cual dice ¿Por qué me han despertado? Esto posiblemente sea ya que después de la muerte de Inu Taisho Él permaneció dormido Tal vez sea para mantener el equilibrio Debido a que no había nadie liderando en ese momento Y por otra parte también podría tener relación Respecto a la pérdida de memoria que este tuvo Ya que hemos comentado esto muchas veces Pero parece que incluso cambió algo de personalidad Y consecutivamente de esta escena Podemos ver a Inuyasha El cual está siendo atacado o algo así Debido a que intentan quitarle la perla de su ojo Como ya lo había hecho Seshomaru en un punto anterior Y de hecho puede ser que sea precisamente él El que lo está haciendo en este momento Debido a que cuando se extiende la mano Podemos ver parte de una manga blanca La cual correspondería a su ropa Además de que esta misma mano parece ser de un demonio Lo cual indicaría que posiblemente se trate de él Y ahora sí en las últimas escenas Vemos cómo es que Seshomaru Está dejando a Towa y a Setsuna junto a un árbol Por lo que ahora sí se nos va a revelar La manera en que éste las dejó ahí Y es aquí en donde vemos el eclipse Que ya había mencionado Que posiblemente tenga relación con la forma berserk de Towa Y también con esta especie de meteoritos que van cayendo Y para terminar con esta escena Vemos a Rin la cual está llorando Y parece estar despidiéndose de alguien Quien probablemente sea sus hijas y Seshomaru Ya que ella en este momento parece estar aceptando Lo que va a hacer Seshomaru Debido a que dice Señor Seshomaru confío en usted Y una escena extra que voy a comentar En escena donde aparece Zero junto a otra demonio Que ya había aparecido anteriormente Exactamente la líder de los demonios del clan K Que justamente nos había dejado un misterio pendiente Debido a que ella mencionó Que se quería vengar de Seshomaru Pero no se nos había dicho el por qué Y creo que en este mismo capítulo Ya se nos va a revelar Debido a que parece estar aliada a Zero Y que obviamente esto significa Que se va a encontrar con Seshomaru Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden darle like y suscribirse si no lo están Además de dejarme en los comentarios Que teorías se les ocurren a ustedes Respecto a todo lo que se nos reveló hasta el momento Pero bueno antes de despedirme Muchas gracias a todos los miembros del canal Por darnos tanto apoyo Y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye bye